Muy buenas a todos, hoy vengo aquí a hablar de ciclismo, vengo aquí a hablar de la segunda etapa del Tour de Francia. Un Tour de Francia que nos está trayendo finales vibrantes desde el principio, donde se pueden sacar unos segundos con las bonificaciones y donde los favoritos ya entran en la contienda. Esta segunda etapa se caracteriza por subir dos veces el Muro de Bretagne. Aquí os pongo cuál es la ruta, la altimetría de la misma. El Muro de Bretagne se caracteriza porque justamente son dos kilómetros al 6,9%, el récord lo tiene Alejandro Valverde y bueno, pues los favoritos seguramente pues sea Wout Van Aert, Matthew Van Der Poel, Julian Alaphilippe, incluso Primo Roglic si tiene un buen día puede marcar diferencias. También Taddy Pogacar como se vio en la lija, tiene una capacidad y una explosividad suficiente como para ganar la etapa y rascar unos segundos. Por otro lado, esta tógnita de si Valverde se va a meter también en esta contienda, se va a meter en la lucha y si tiene posibilidades. Ahora os lo cuento todo y os hago un resumen de la etapa. La segunda etapa del Tour de Francia 2021 ha discurrido con más normalidad. Se han evitado todo tipo de caídas, los corredores han corrido con mucha más prudencia después de las dos montoneras que hubo el día anterior que ya hicieron grandes estragos en la clasificación general perdiendo Superman López aproximadamente 1 minuto 50 segundos y otros corredores también sufrieron esta pérdida de tiempo. Por eso hoy han mantenido la fuga con dos minutos de distancia. Cabot y Ezenus han estado más o menos manteniendo la distancia, se ha estado haciendo la goma, el elástico, para mantenerlos y que no hubiese tantos imprevistos. Todo el mundo estaba corriendo y muy bien situados. Había mucha lucha por la posición, sobre todo en los extremos, en el lateral derecho y en el lateral izquierdo que por un lado estaba Eineus y por el otro lado se colocaba el de Koenig para colocar bien a Julian Alaphilippe. Pero la carrera ha discurrido así hasta más o menos 20 kilómetros de meta cuando han pillado a la fuga y ahí ya ha vuelto la tensión. El Mour de Bretagne iba a darnos algo especial y nos lo ha traído porque cuando nadie lo esperaba, Matthew Van Der Poel en la primera extensión ha atacado y ha abierto diferencia, ha puesto a todo el mundo en jaque, ha cortado el pelotón en dos y han tenido que salir el resto de favoritos para cortarle, para pillar las bonificaciones en la lucha. También se han dado una buena calentada, Taddy Pogacar y Primo Roglic que han quedado segundo y tercero en esta bonificación del primer paso del Mour de Bretagne. Posteriormente han cazado a Matthew Van Der Poel y se ha vuelto a sentir la tensión, estar bien colocados para la llegada, para evitar los problemas que tuvo ayer Matthew Van Der Poel. Hemos visto como todos los equipos intentaban colocar bien a sus corredores pero finalmente cuando ha llegado la segunda extensión hemos visto que ha habido pues algunos ataques. Ha sido Nairo el que ha lanzado un ataque en serio, un ataque muy fuerte donde ha marcado la diferencia que inicialmente solo seguía Matthew Van Der Poel, después les han capturado un poco el resto de corredores favoritos, también estaba Colbrelli y algún corredor así rapidillo que podía sorprender, pero cuando ha llegado Matthew Van Der Poel y ha visto el panorama y las posibilidades y sus fuerzas ha lanzado un ataque a 500 metros de meta que ha destrozado todo el panorama, ha llegado, ha ganado, se ha impuesto y se ha llevado el maillot de líder. ¡Qué espectáculo! Este chico no deja nunca de sorprendernos, tiene una ansia, es insaciable, siempre quiere ganar y hoy ha vuelto a destrozar a todos sus rivales para llevarse esta victoria, su primera victoria en el Tour de Francia, segundo ha sido Tadej Pogacar, el esloveno que nunca deja de ganar bonificaciones y en tercera posición ha entrado Primo Roglic, otro que es adicto a estas bonificaciones que no ha podido con Tadej Pogacar. Pero bueno, una etapa fabulosa, hemos visto dos ataques de Matthew Van Der Poel que nos han vuelto a sorprender, a hacer disfrutar, es un espectáculo y espero que os haya gustado esta review de la segunda etapa del Tour. Muchas gracias, dad un buen like y suscribiros.